Disnorte Disur, la empresa que brinda el suministro de energía eléctrica en el país, informó sobre la interrupción del servicio en diferentes partes del país, según señala que los cortes de energía se deberán por mantenimientos en las redes eléctricas. Los lugares afectados este martes son Managua, Chinandega, Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas, Granada y Boaco. Para este próximo miércoles, jueves y viernes, nuevamente Estelí, Chinandega, también Ginotega, la región autónoma del Caribe Norte. El fluido eléctrico será suspendido a partir de las 7 de la mañana a 5 de la tarde. En algunos lugares los cortes serán entre 2 a 3 horas y se llevarán a cabo entre el 26 al 30 de julio. Xochitl Mendoza, Acción 10.